Son las cinco en la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza loco voy a parar Que mi sueño es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz He conocido a un novio pequeño y muy mozo Y sé que no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar No, no es amor Lo que tú sientes será obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas así funciona el corazón Bien vestido ya en mi lexos Pasé por tu colegio Informan que te fuiste como loco te fui a cansar Sabes que no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número La amiga ya me lo negó El bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio El celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un paper Y no había conexión Y mi esperanza Es que oiga tus palabras No puedo No me enganches por favor Por amor Es amor Escuchame por favor Lo que tú sientes No me enganches por favor Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que me haces hermosa Sin moción el corazón Necesita para el psiquiatra A ver si me ayudará Pues ya no tengo amigos Por sola dar de ti Lo que quiero es talarte Para intentar besarte Quizás si no lo sé si no puedo morir Quizás tú dices que estoy tonto Primón y también loco Pero es que en el amor soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Tu amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Te escucha mi versión Curar creme de chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Venir de una aventura Hagamos de locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado Let me find There's amor, there's amor There's no obsesión There's no love, there's no love There's no obsesión There's no love, there's no love There's no love, there's no love There's no love, there's no love Gracias.